¿Cuáles son los funcionarios policiales y del sistema penitenciario que no cumplen con órdenes de libertad incurren en algún delito? Efectivamente, la constitución es clara que las resoluciones de los tribunales son de ineludible cumplimiento y un funcionario al hacer caso omiso a esta resolución está cayendo en un delito. Nosotros en días anteriores, reitero, antes de que se diera en este contexto la protesta interpusimos formal denuncias entre el Ministerio Público quejándonos del desacato de estos funcionarios sin embargo, dado que en el país no hay verdadero Estado de Derecho e instituciones que respalden y respeten los derechos humanos para los nicaragüenses, todos tuvimos éxito, pero sí, esta es una situación preocupante de que los funcionarios del sistema penitenciario no estén cumpliendo con este mandato de los jueces que es un mandato constitucional. Doña Sara, cuéntenos, ¿de cuándo está la orden de libertad para ese muchacho? El 8 de octubre, la jueza Nancy Aguirre lo declaró no culpable y hemos ido a todos los lugares que nos han dicho como los abogados y no nos dan la orden de libertad, metí recursos de exhibición personal y los jueces ejecutores se llegan a ir he hecho todo lo humanamente posible porque me dejen la libertad a mi hijo y no han querido ¿Cuántos recursos de exhibición personal metió? He metido dos recursos de exhibición personal ¿Y los dos jueces ejecutores se han negado? Los dos jueces ejecutores se han negado ¿Qué le dijeron? Uno me dijo que llegara el lunes, digamos un lunes y apagó el teléfono, cerró su casa no estaba nunca en estado y el otro dijo que era trabajador del estado entonces eso vino y vino Después no ha vuelto a saber nada de cuándo va a ser puesta en libertad a ese muchacho Él tiene audiencia para inicio de juicio de apelación el 30 de enero me le mandaron una cita como que él ya está libre porque la mandaron aquí a la casa no sé si citarían al sistema penitenciario o me van a hacer la misma de donales que me lo van a declarar en rebeldía porque no se va a presentar porque me lo tienen en el sistema penitenciario